Buenas tardes, bienvenidos todos a esta jornada de comercio electrónico para el consumidor. Agradezco a todos vuestra presencia y agradezco también a don Mariano Díaz Arena, jefe del Servicio de Sociedad Digital del Conocimiento de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, que ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy en este acto. Siguiendo con el turno de agradecimientos, uno muy especial para la Junta de Castilla y León, que a través del Observatorio Regional de la Sociedad de la Información, nos ha brindado un inestimable apoyo y colaboración para la realización de esta jornada, que hemos querido que se haga realidad en la celebración del primer aniversario de creación de nuestra Oficina Municipal de Información al Consumidor. Cedo la palabra a Mariano, que nos quiere decir unas palabras. Muchas gracias, Chabela. Es un placer estar aquí en Santa Marta. Hoy, como todos ustedes, en esta jornada, jornada que enmarcamos en una serie de actividades de sensibilización y de divulgación, que desde la Consejería de Fomento, la Junta de Castilla y León, el Observatorio Regional de la Sociedad de la Información, pues llevamos ya realizando unos cuantos años en el marco de la Estrategia Regional de Sociedad Digital del Conocimiento. Sí que quisiera, bueno, pues que la jornada de hoy sea para todos ustedes todo lo provechosa que espero, que sobre todo genere, bueno, pues ese deseo para los que no conocen nada sobre el comercio electrónico o poco, que aclare dudas, cuestiones que se pueden plantear a los dos ponentes con los que contamos hoy del Grupo de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca, a los cuales también les agradezco la participación ya en varias jornadas que hemos contado con ellos. Y bueno, pues nada más, plantearles que cualquier tipo de cuestión relacionada con formación, con sensibilización, pues pueden dirigirse a la Junta de Castilla y León a través del programa Iniciatel, el programa CIL Digital, precisamente hace una semana en Salamanca hemos abierto uno de los últimos centros CIL Digital que está a su disposición, pues para que se acerquen allí a recibir formación en comercio electrónico, en administración electrónica, en el uso de Internet, unos centros que pretenden ser puntos de referencia en formación y también animarles a que esa formación pueda servir para que mejoren sus habilidades destinadas también a tener una serie de ventajas en el uso de Internet para compras, para trámites, que ventajas que se refieren en tiempo, en desplazamientos y en una serie de comodidades que las tecnologías las aportan. Y sin más, bueno, pues como digo, dar las gracias al Ayuntamiento de Santa Marta, a la OMIC, felicitarles también y darles la enhorabuena por el estupendo trabajo que están haciendo y desear que la jornada sea todo lo satisfactoria. Gracias, Mariana. Nos consta que el comercio electrónico resulta para el consumidor un tema innovador y lleno de posibilidades, por eso nos ha parecido interesante profundizar en él y transmitirlo a todos nuestros vecinos, sobre todo a los que están presentes hoy aquí con nosotros. Hoy día el uso de Internet es algo cotidiano, cercano, que entre sus múltiples utilidades tiene relación directa con el consumo, aunque hemos de desprendernos de ciertos prejuicios y recelos en su uso. Precisamente la intención de estas jornadas es que todos aprendamos a utilizar las herramientas básicas en el comercio electrónico, que estemos prevenidos ante cualquier tipo de vulneración de nuestros derechos y en caso de ser vulnerados que conozcamos cómo y dónde debemos reclamar. Estamos seguros de que van a ser unas jornadas enriquecedoras, no sólo por el contenido del curso que ya de por sí es interesante, sino por la calidad de los ponentes. Tenemos el placer de contar con la presencia de expertos en la materia, aprovecho para agradecerles su presencia y que quieran compartir hoy aquí con nosotros sus conocimientos y su experiencia. También les pido, como tenemos una agenda apretada que cumplir, que ciñan las ponencias a 40 minutos, para dejar así también un tiempo para preguntas o intervenciones por parte del público. Sin más, damos inicio a estas jornadas de comercio electrónico para el consumidor con nuestro primer ponente, don Alfredo Batuecas Caletrío, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca y experto en firma electrónica y contratación electrónica. Alfredo es miembro del grupo de investigación reconocido Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información, realizó su tesis doctoral con título El Pago por Medios Electrónicos, cuenta con más de 20 publicaciones sobre temas relacionados con el derecho informático en general y con la contratación electrónica en particular. Y es además profesor de temas de contratación electrónica, pago electrónico y firma electrónica en másteres, doctorados y congresos. Alfredo nos va a hablar sobre panorámica del comercio electrónico en Internet, una interesante ponencia en la que abordará cuestiones de máxima actualidad del comercio electrónico desde una perspectiva jurídica, cómo son la validez de los contratos electrónicos, deberes de información del vendedor, previos a la perfección del contrato electrónico, momento y lugar de perfección del contrato, ejecución del contrato electrónico, derecho de desistimiento y prueba del contrato electrónico. Nos lo va a contar muchísimo mejor él, que en este resumen que yo acabo de hacer. Así que cedo la palabra a Alfredo. Buenas tardes, muchas gracias, Chabela. Me siento obligado a comenzar mi intervención mostrando públicamente mi agradecimiento al Observatorio Regional de la Sociedad de la Información por la deferencia que ha tenido ya de continuo, pues he acordado de nosotros en más de una ocasión por invitarnos a participar en esta ponencia. agradecimiento que, como no puede ser de otra forma, de otra manera, quiero hacer extensible en la manera o en la forma en que proceda al Ayuntamiento de Salamanca y a la Oficina de Información al Consumidor, en tanto se ha preocupado de proponer un tema como este, que es de máxima actualidad, el del comercio electrónico y el de comprar algo por la red, para que me entiendan, el de la contratación electrónica, que está tan presente en nuestras vidas. Bueno, como ha anunciado Chabela, yo soy jurista, mi intervención necesariamente tiene que ser desde el punto de vista jurídico y le sigo esto porque no voy a hablar en generalidad desde el comercio electrónico. Lo que yo les propongo es que, para que me entiendan, diseccionemos una operación de compra en la red, como si hiciéramos la disección de un animal, que abramos de arriba a abajo una operación de compra en la red y que miremos qué es lo que hay dentro. Para ello, como verán, le voy a proponer unas fases, unos momentos que son los que se siguen en la contratación electrónica. Antes de ello, antes de que puedan ver aquí cuáles son en concreto las fases o los momentos importantes, los más esenciales que se siguen en la contratación electrónica, sí me gustaría realizar, si me lo permiten, dedicarle dos minutos solo a aludir a la importancia que tienen las nuevas tecnologías ahora mismo en nuestras vidas. Les digo esto porque pienso que nuestra vida está cambiando y está cambiando tanto que creo firmemente, además, que cuando pasen unos cuantos decenios de años, cuando haya un poco de perspectiva histórica, a esta época que estamos viviendo ahora mismo se le va a llamar y se le va a conocer, va a quedar marcada en la historia como la de la revolución informática. De igual manera que nosotros ahora designamos a un periodo de la historia el que rodea al descubrimiento de la máquina de vapor como el de la revolución industrial por la importancia que supo o que supuso en la industria el descubrimiento de la máquina de vapor. A semejanza de aquello por lo que está suponiendo la informática en nuestros días y en nuestras vidas y por lo que está aportando a la tecnología moderna que se conocen con el nombre de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías es el resultado de aplicarle la informática a la mecánica. Pues a esta época se le conocerá como la de la revolución informática o al menos pienso que habrá un gran porcentaje de que ello sea así. Las nuevas tecnologías en general lo que es producto de lo que se conoce como la sociedad de la información que definiremos brevemente aquí lo que es eso trataremos de delimitarlo lo que implica y lo que supone ese término las nuevas tecnologías están cambiando la forma de relacionarnos de los hombres. Hace pocos años hace 25 años o 30 años la relación humana era mucho más directa de lo que es ahora. Si se dan cuenta hoy hay muchas personas a las que les resulta más fácil relacionarse con otro por medio de un ordenador o por medio de un teléfono que hacerlo en persona. hay ciudadanos hay ciudadanos que están más cómodos en la relación social en el entorno social si esa relación la hacen de una forma anónima o en cierta forma anónima. Bueno las nuevas tecnologías están cambiando las formas de relacionarnos no solo por el uso del teléfono por ejemplo y con las aplicaciones que tiene un teléfono porque hoy un teléfono sirve para muchas más cosas que para llamar y se utiliza en gran medida para otras muchas aplicaciones que la de la llamada que es la que hemos conocido nosotros históricamente pues las nuevas tecnologías no solo están cambiando la forma de relacionarnos unos con otros sino también nuestros hábitos de compra como compramos. La idea del comercio tradicional está está sufriendo está sufriendo en estos momentos yo pienso que un un golpe duro sobre todo lo que es la pequeña y la mediana empresa lo están acusando también las grandes superficies y eso está haciendo que cambie la fisionomía de nuestras ciudades de nuestros barrios y de la vida que hemos conocido que hemos conocido hasta ahora y esto es consecuencia de las nuevas tecnologías y de las aplicaciones que están trayendo las nuevas tecnologías alterar las relaciones humanas en general fíjense los problemas que están planteando ahora mismo las redes sociales la preocupación que están suponiendo en los centros educativos estas redes sociales y también para los padres de los menores de edad cuando en las redes sociales intervienen menores de edad están cambiando las formas de relacionarnos y también por otra parte están cambiando nuestros hábitos de compra las formas que tenemos de comprar este cambio en las relaciones sociales y en las relaciones y en los hábitos de compra no ha pasado desapercibido para el legislador español es algo que le preocupa el legislador sabe que los ciudadanos cada vez cada vez están más cercanos a las nuevas tecnologías en su relación social y en sus relaciones comerciales y ello hizo que en el año 2002 se promulgara una ley que pretendía regular lo que se conoce como la sociedad de la información que es el término que se utiliza para designar todas estas nuevas aplicaciones que están apareciendo consecuencias de la informática y que están afectando las relaciones la ley se conoce como la ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico en esta ley en esta ley que por abreviatura es la LSSI así la llamamos los juristas así la llamamos los profesores en la facultad cuando nos toca explicarla a los alumnos la ley de servicios de la sociedad de la información regula el comercio electrónico pero no solo eso para que se hagan una idea la ley supone una amalgama de preocupaciones del legislador en el sentido de que la ley empieza regulando qué es lo que ocurre si en una página web aparece una información que afecta a terceras personas y le perjudica quién es responsable de eso y si nos damos cuenta con cierta periodicidad están apareciendo en los medios de comunicación supuestos o casos de personas que cuelgan en sus páginas web cuelgan en sus páginas web fotos de menores de edad eso es quién es responsable de que se cuelguen esas fotos eso se regula en la ley de servicios de la sociedad de la información en esta ley se regula también el correo electrónico no deseado quién es responsable de que nosotros recibamos un correo electrónico que no hemos solicitado y que lo único que trae con él es publicidad que no es deseada lo que se conoce como el spam también se regula en esta ley se regulan los códigos de conducta y se regula en lo que a nosotros nos interesa ahora la contratación electrónica el legislador justifica la regulación de la contratación electrónica en la extraordinaria expansión que en pocos años han acusado las redes de telecomunicaciones el legislador dice en pocos años ha habido una eclosión de las redes de telecomunicaciones de las nuevas tecnologías esto está alterando las formas de contratación y yo legislador que soy consciente de ello quiero promulgar una ley para que los compradores quienes compran sean consumidores o no él está pensando fundamentalmente en el consumidor y está pensando el legislador porque es lo que le preocupa de verdad porque si se lee la ley con detenimiento se nota ese sentir del legislador le preocupa el consumidor que no está informado el que no es hábil con la nueva tecnología la ley comienza definiendo lo que es el servicio de la sociedad de la información y dice de él que es todo servicio que se presta normalmente a título oneroso esto es cobrando a distancia por vía electrónica y a petición del destinatario eso es la sociedad de la información una definición que da y que se caracteriza antes que por cualquier otra cosa antes que por cualquier otro cariz por ser una definición amplia y vaga muy general para dar cabida con ello a todas las nuevas aplicaciones de las nuevas tecnologías nosotros vamos a centrar la ponencia en la contratación electrónica nos vamos a olvidar de esos otros ámbitos de la vida que también se regulan en la ley de servicios de la sociedad de la información nos interesa la contratación electrónica y antes de pasar a ver lo que es un contrato electrónico y una operación de compra en la red nos interesa tener bien claro qué es lo que entiende el legislador por contrato electrónico o sea no el contrato que podemos celebrar en la vida real y que estamos acostumbrados a hacerlo porque en muchas ocasiones nosotros contratamos y ser conscientes de ello yo en la facultad le explico en ocasiones a los alumnos para demostrar que contratamos a veces de forma inconsciente qué es lo que ocurre cuando un chaval en el recreo cuando un alumno que está estudiando en un colegio que está en primaria o está en secundaria sale al recreo y se compra un bollo de pan si los padres o un pastel si los padres podrían anular o no esa compra-venta porque lo que está claro es que lo que ese niño ha hecho en el descanso al comprarse el pastel o al comprarse la barra de pan es celebrar un contrato de compra-venta de forma inconsciente totalmente pero es un contrato bueno la ley o el legislador dicen que un contrato electrónico es todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones nosotros aquí para que nos entendamos pues puede ocurrir que alguno de los presentes no sea jurista o no haya tenido una relación cercana con el derecho vamos para entendernos a decir que todo contrato electrónico es aquel en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medios electrónicos eso es aseca o un contrato electrónico bueno la mayoría de nosotros seguro que ha realizado ya alguna operación de contratación electrónica es muy probable es probable que hayamos sacado un billete de autorred para ir a Madrid que hayamos comprado algún billete de avión porque las diferencias económicas entre hacerlo por la red o en una agencia de viajes pues son notorias o cualquier otro tipo de operación porque en ocasiones en ocasiones en internet se aparecen ofertas que parecen increíbles recuerdo y esto se lo comento a título de anécdota es algo que en ocasiones también se lo comento a los alumnos en clase un consumidor pienso que tiene que ser alguien inteligente o alguien mejor dicho alguien listo porque el listo el término listo e inteligente son distintos alguien listo alguien que sea hábil alguien que sea rápido para encontrar las mejores ofertas y seguro que nosotros conocemos de eso tenemos conocidos familiares o amigos que son así son personas hábiles para comprar resulta que si buscas bien internet es un mundo aparte del nuestro es algo que está ocurriendo a nuestro lado y donde hay o se dan situaciones verdaderamente inverosímiles como por ejemplo que hay ya páginas web que existan páginas web que regalan directamente los libros que quieras o la música que quieras que te la regalen que no haga falta comprarla uno de los ejercicios que le puse yo recuerdo a unos alumnos de un máster ellos son ingenieros informáticos y a nosotros nos llaman para que le demos unas clases de visión informática una de las prácticas fue que encontraran las páginas web en las que están regalando libros directamente y CDs de música pues las hay existen vamos a ver aquí y lo que les propongo es que hagamos como les decía una disección de una operación de contratación electrónica de una compra vamos a abrirlo y como juristas vamos a ver qué es lo que hay dentro y vamos a ir diciendo en cada fase qué es lo que debiera conocer un consumidor cuáles son las obligaciones que pesan sobre el vendedor cuáles son los derechos que tiene el consumidor y qué ocurre si se dan incumplimientos por alguna de las partes en concreto yo les propongo que lo primero de todo sea preguntarnos y dar aquí ofrecer aquí una respuesta ese es mi cometido es por lo que estoy aquí si son válidos los contratos electrónicos si una persona compra algo en la red y después lo que compra viene defectuoso viene mal o no funciona ese contrato que ha celebrado es válido o no puede reclamar algo o no eso es lo primero si son válidos ahora mismo en España estos contratos electrónicos o no y si son válidos qué eficacia es la que le da el ordenamiento jurídico qué valor tienen para el derecho inmediatamente después lo que les propongo aquí es que veamos cuáles son las fases que se siguen en la formación de un contrato electrónico y para esto tienen que saber que todo comienza con una oferta que nosotros encontramos en la red mientras vamos navegando por las páginas web pues vamos a ver aquí qué requisitos tiene que tener esa oferta para que la oferta sea verdadera para que la oferta sea válida en derecho después aludiremos a la información que tienen que ofrecer los vendedores en la red antes de perfeccionarse el contrato electrónico las condiciones generales de la contratación qué requisitos han de cumplir si un empresario si un vendedor quiere que ese contrato quede sujeto a condiciones generales de la contratación la información la perfección del contrato la información que tiene que dar con posterioridad a que se haya perfeccionado el contrato y por último que conozcan lo que es el derecho de desistimiento y cómo se ejecutan cómo se llevan a la práctica después cómo se terminan cómo se finalizan para que entiendan las operaciones de contratación electrónica cuando nosotros hemos comprado algo en la red dicho esto la primera cuestión a tratar es la de la validez y eficacia de los contratos electrónicos son válidos los contratos electrónicos que nosotros celebramos ahora mismo las compras que realizamos en la red bien el legislador español sabía que en España la situación que había en España en el 2002 es que muchas personas no 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 conocen internet o no están familiarizadas con internet lo que les podría hacer especialmente desconfiados de lo que es internet y comprar en ella el legislador es consciente de eso de que hay muchas personas a las que le resulta extraño internet lo que le genera desconfianza como digo para evitar cualquier tipo de suspicacia el legislador para evitar eso quedó o se preocupó de que quedara bien claro en la legislación en este caso en la ley de servicios de la sociedad de la información que quien contrate por la red está comprando verdaderamente y que el contrato que realiza es un contrato válido y que si una persona compra algo en la red después no puede venir en internet no puede venir un empresario y decir que esa operación no es válida la operación es perfectamente válida en las condiciones en las que se haya celebrado si las condiciones cumple los mandatos del ordenamiento jurídico español el legislador en el artículo 23 de la ley para despejar cualquier tipo de duda para que no le quede dudas a las personas que contratan por la red para que sepan que están haciendo un negocio válido en derecho señala que los contratos electrónicos producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico como si fueran cualquier otro contrato lo único que le pide el legislador es que el contrato electrónico cumpla los requisitos que se le piden a ese mismo contrato en el comercio tradicional esto es si nosotros estamos comprando unos zapatos o un libro en internet que ese contrato cumpla los mismos requisitos que si estuviéramos comprando el zapato o el libro en el comercio tradicional en una en una pequeña o mediana empresa de aquí de Santa Marta o en un centro comercial los únicos requisitos en cualquier caso y como resumen el artículo 23 de la ley de servicios de la sociedad de la información le concede valor a estos ordenamientos a estos tipos de contratos a esta contratación especial que es la contratación electrónica el paso que dio el legislador inmediatamente después era el de señalar que eficacia tienen estos contratos muy bien dice el legislador le hemos dado ya le hemos concedido valor a los contratos electrónicos decimos que son válidos en España que no queda ninguna duda cuando se celebran estas operaciones pero ahora dice el legislador me toca señalar cuál es el valor que tienen porque nosotros en España la contratación la podemos llevar a cabo de distinta manera hay una serie de negocios que se pueden celebrar de forma verbal para otros sin en cambio sin embargo el ordenamiento jurídico señala que para que el contrato sea válido se tiene que formalizar necesariamente por escrito no vale celebrar el contrato de forma oral o de forma verbal como ocurre por ejemplo con el contrato de seguro cualquier seguro que hayan concertado ustedes para sus casas o el seguro de circulación de vehículos de circulación si se dan cuenta se tiene que celebrar por escrito aunque las negociaciones hayan anunciado hayan comenzado por teléfono o lo hayamos visto en un anuncio de televisión pero siempre se formaliza por escrito esos son los segundos tipos de contrato y los terceros los terceros negocios exigen no solo que se haga por escrito sino que además se haga en escritura pública como por ejemplo cuando celebramos una hipoteca bueno de las tres posibilidades el legislador español identificó la contratación electrónica con los contratos por escrito esto significa que cualquier contrato que nosotros celebramos en internet cualquier contrato electrónico es como si lo hubiéramos celebrado por escrito tiene el mismo valor el mismo valor que la contratación por escrito hay equiparación digo aquí entre la forma escrita y la forma electrónica despejada la duda que pudiera tener cualquier consumidor sobre la validez de estos contratos y la eficacia que le da la legislación despejada esa duda por el legislador lo primero que tenemos que saber es que en la fase de formación del contrato todo comienza por la oferta por una oferta que nosotros nos encontramos en la red hay algo interesante lo vemos como interesante y queremos o estamos pensando si queremos comprarlo o no bueno la oferta cada vez que alguien nos realiza una oferta ustedes tienen que saber que desde un punto de vista jurídico se define la oferta como una declaración de voluntad emitida por una persona y dirigida a otra y dirigida a otra proponiéndole la celebración de un contrato eso es la oferta sin embargo para que la oferta sea válida desde un punto de vista jurídico tiene que cumplir una serie de requisitos se tiene que realizar de una determinada forma de una determinada manera porque si no la oferta no es válida y por lo tanto el contrato que pudiera surgir de ella tampoco los requisitos en concreto que debe cumplir una oferta para que esta se tenga por válida son que la oferta en primer lugar sea completa la oferta que nos realice cualquier persona cuando quiera vendernos algo tiene que ser completa y esto significa que la oferta tiene que describir perfectamente cuál es el bien que se ofrece tiene que señalar cuáles son sus especificaciones tiene que aclararnos cuál va a ser el precio final que tengamos que pagar por ese bien además de ser completa la oferta tiene que ser veraz tiene que ser verdadera completa y veraz surge una duda le surge una duda aquí a los juristas a la doctrina a quien se dedica a estudiar el derecho y es la siguiente ocurre que se ha discutido en algunos países si cuando una persona lanza una oferta a muchas personas a la vez cuando lanza una oferta un mensaje a la generalidad si eso se puede entender como verdadera oferta o no cuando nosotros cuando nosotros nos encontramos algo en una página web eso que nosotros nos encontramos no va dirigido específicamente a nosotros sino a todo a todas las personas que puedan consultar esa página web esos son mensajes enviados a una generalidad en algunos países en los países de corte anglosajón todos los que están en la órbita del derecho inglés o en Alemania eso no se tienen por verdaderas ofertas lo que significa que quien hace eso no queda comprometido el empresario que hace eso no queda comprometido frente a cualquier consumidor que le pueda decir que quiere comprar ello es algo que no ocurre aquí en España aquí tienen que saber que cuando se lanzan mensajes al público a la masa a la generalidad como el mensaje sea completo y como el mensaje sea verdadero sea veraz eso constituye una verdadera oferta lo que significa que obliga al empresario que está lanzando la oferta de tal forma que como hay algún consumidor que diga que quiere comprar en esas condiciones tendrá que atender a la petición del comprador en concreto esto lo pueden encontrar o esto es así en virtud del artículo 9 de la ley de ordenación del comercio minorista en ningún caso en ningún caso una falta de respuesta por parte del consumidor el silencio del consumidor podrá ser entendido como aceptación de un contrato si alguien si alguien hubiera que pretendiera imputarles a ustedes un contrato adjudicarle mejor dicho un contrato cuando ustedes han guardado silencio cuando ustedes no han respondido a una oferta que pudiera hacerle en ningún caso hay ahí contrato les ampara y les defiende el artículo 99 del texto refundido de la ley general de defensa de consumidores y usuarios me gustaría hacer mención en este punto teniendo en cuenta cuál es el cariz de la ponencia y del curso que se organiza me gustaría hacer mención de algunos cuidados que pienso que debiera tener un consumidor diligente que quiere comprar en internet en este momento cuando se encuentra un producto que piensa que le resulta interesante en concreto en concreto pienso que un comprador diligente cuando vea una oferta interesante en internet lo primero que tiene que hacer antes de ningún otro paso es conocer cuál es la identidad del vendedor y conocer si el vendedor es defiar o no para esto tienen que saber que cualquier empresario que se dedique a la contratación electrónica a vender productos por internet tiene que identificarse en la página web le obliga a ello el artículo 10 de la ley de servicios de la sociedad de la información luego si hay páginas web donde no hay forma de encontrar cuál es la identidad del vendedor desconfíen de ello lo primero en este primer momento de contacto que tenemos con el producto y con el empresario es el de identificarlo además conviene también saber si el proceso de contratación se va a llevar a cabo con certificados electrónicos y con firma electrónica o no o sea si el cauce de comunicación entre nosotros consumidores y el empresario se va a hacer con unas herramientas informáticas que protegen a las partes frente a terceros frente a personas que no están interesadas o que no tienen por qué tener ningún interés ni conocer ningún dato de nuestro intercambio de comunicación y en tercer lugar pienso que desde un punto de vista técnico un consumidor diligente lo que debiera hacer en este primer momento cuando encuentra un producto que le interesa es el de poner directamente la dirección del empresario en la página web no ir a la página web de la empresa que nos quiere vender el producto por medio de un enlace porque se dan muchos supuestos especialmente con la banca donde hay que ser cuidado hay que mostrar un cuidado especial de lo que se conoce como el phishing el phishing es que una persona se hace pasar por la identidad de otro un particular que se hace pasar por ejemplo por el banco Santander y hace él crea unas páginas web que son idénticas a las del Santander entonces el cliente introduce los datos pensando que está introduciendo los datos en la página web del banco Santander por poner un ejemplo lo digo porque el Santander y Caja Madrid son los últimos y los que más ataques están teniendo se hace pasar él piensa que está metiendo introduciendo los datos en la página web del Santander o de Caja Madrid y resulta que le está dando los datos sus datos personales de acceso a sus cuentas a un particular eso se conoce por o con el término anglosajón con el término inglés de phishing hacerse pasar por otro pues un consumidor dirigente cuando vea una oferta interesante en la red que haya llegado a ella por medio de un enlace lo que tiene que hacer es subirse a la página a la barra de dirección y escribir letra a letra la dirección de la empresa con eso podemos evitar el supuesto de phishing es una de las formas de hacerlo bueno hemos encontrado una oferta hemos identificado al empresario que realiza la oferta la oferta es completa cumple los requisitos y nos interesa el producto porque tiene un buen precio tienen que saber tienen que saber que las ofertas vinculan a los empresarios que las realizan a los vendedores por el tiempo que los empresarios hayan hayan determinado o hayan especificado o hayan delimitado un empresario tendrá que atender todas las peticiones que tenga de compradores si se hacen en el tiempo en el que la oferta está vidente y si él ha señalado ese plazo o ese tiempo por ejemplo un empresario que diga vendo este producto estos zapatos o estos libros a este precio en la próxima quincena o durante el próximo mes durante ese tiempo está vigente la oferta ocurre que en internet en muchas ocasiones las ofertas no están sujetas a ningún plazo nosotros vemos productos que nos interesan y no sabemos o no hay ningún plazo no nos indica ningún plazo durante el cual se vende ese producto en esas condiciones pues bien cuando esto ocurra tienen que saber que se entenderá que la oferta está vigente y que por lo tanto obliga al empresario mientras el producto esté accesible en la página web de tal forma que un empresario no podrá negarse a una operación de compra que le solicita a un cliente un consumidor si el consumidor accedió al producto y el producto todavía estaba accesible en la página web están ocurriendo algunos casos de estos con relación a bueno no sé si lo saben es común que las empresas que se dedican a la venta de ordenadores especialmente de ordenadores portátiles algunos días puntuales del año realizan ofertas a bajo precio con la finalidad de eliminar el stock que tienen de esos ordenadores y a bajo precio es poder comprar un ordenador portátil a la mitad de precio las grandes multinacionales lo hacen todas bien pues la práctica que hacen es la siguiente en la página web se anuncia que quien entre el día X del año por ejemplo quien entre en nuestra página web el próximo día 1 de noviembre que sepa que se podrá encontrar el modelo de ordenador portátil personal el que sea X a X precio a 250 euros a menos de la mitad de lo que puede valer un ordenador o la tercera parte atenderemos las 300 primeras peticiones que nos lleguen ¿de acuerdo? el empresario está marcando el plazo y está marcando las condiciones solo por las 300 primeras si las 300 primeras personas que estén interesadas en comprarlo tendrán acceso a él porque lo están haciendo cumpliendo las condiciones los que pasen del número o del día no están cumpliéndolas en resumen lo que quiero decir es que las ofertas están vigentes en internet por el tiempo que fije el oferente y si el oferente no omite ese dato o no se pronuncia sobre el tiempo en ese caso la oferta estará vigente mientras el producto esté accesible en la página web un empresario puede revocar una oferta que ha realizado en internet bueno pues que sepan que sí que ello es lícito lo permite nuestro ordenamiento jurídico no obstante hay que hacerlo bajo condición una condición tiene que cumplir el empresario y es que la revocación será válida siempre y cuando no haya aceptado una persona comprar el bien que se ofrece en las condiciones que se ofrecen la revocación es posible hasta el mismo momento en el que acepten personas mientras no acepten personas él la puede revocar pero si hay una persona que acepta o que ha aceptado comprar la revocación para esa persona ya no tendrá efectos ya no tendrá efectos bueno no no vamos muy sobrados de tiempo pero les comento una anécdota para que lo entiendan la revocación se tiene que hacer en las mismas condiciones en las que se hizo la oferta les cuento en un minuto aunque sea un breve excursus no salimos de la temática de la ponencia pero para que entiendan lo que les quiero trasladar la casa mercedes en cáceres en mi tierra yo soy extremeño realiza un buzoneo por la ciudad de cáceres y y de la venta de un coche de mercedes en la publicidad iba iba un error por error tipográfico en la empresa pues un coche que que valía 60.000 euros apareció en la publicidad con el precio de 6.000 euros una señora de cáceres cuando recoge la publicidad del buzón y ve las condiciones dice que ella se quiere comprar el coche mercedes por 6.000 euros se va al concesionario en mercedes de cáceres lo que le estoy contando es una sentencia es público los datos son públicos me problema en hacerlo y cuando llega al concesionario reclama el mercedes por 6.000 euros es una señora ya mayor el jefe del concesionario le dice que eso no es posible que ha habido un error en la publicidad y que que no le venden el coche la señora se enfada demanda al concesionario y el juez le da la razón a la señora el concesionario tuvo que vender el coche mercedes por 6.000 euros la razón que dio el juez fue que aunque el concesionario después de conocer que había que había habido un error en la publicidad en el buzoneo que había hecho por algunos portales de la ciudad de cáceres no revocó esa oferta de la misma forma en la que había en la que la había lanzado en la que había lanzado la oferta y es que el concesionario cuando notó que detrás de la señora comenzaban a venir más ciudadanos de cáceres con el ánimo de comprar el coche mercedes último modelo por 6.000 euros lo que hizo fue poner un anuncio en la puerta del concesionario en un folio en un DIN A4 anunciando que había habido un error en la publicidad y que donde marcaba el precio del coche a 6.000 euros tenía que decir 60.000 el juez entendió que eso no cumplía los requisitos legales de la revocación de una oferta y que para que se hubieran cumplido los requisitos el concesionario lo que tendría que haber hecho sería realizar un segundo buzoneo por la misma zona de la ciudad por la que hizo el primero anunciando que había habido un error tipográfico en la empresa anunciando el nuevo precio porque de lo contrario lo que estaba haciendo era generar expectativas en los ciudadanos que se acercaban al concesionario y era una forma de publicidad para el concesionario total que la revocación de una oferta cuando la quiera realizar un empresario se tiene que hacer en las mismas condiciones en las que se ha lanzado la oferta el empresario que se dedica a la contratación electrónica tiene que cumplir una serie de requisitos de información con respecto a los consumidores el legislador le impone esta obligación y la razón de que yo sea así es lo que justamente decíamos al comienzo de la ponencia de la intervención es que el legislador sabe es conocedor de que muchas personas no son duchos en el manejo de las nuevas tecnologías no están familiarizados con la informática y con el manejo de un ordenador para evitar eso le impone al empresario que se dedica a este tipo especial o específico de contratación una serie de deberes de información que informe al consumidor de algunos aspectos así las cosas antes de celebrar antes de que se perfeccione el contrato antes de que se perfeccione el empresario deberá informar al consumidor de los distintos trámites que se van a seguir en la operación de la contratación electrónica le tendrá que indicar también si va a archivar la operación en un documento o sea si va a quedar un justificante una prueba de que se ha realizado esa operación en tercer lugar de los medios de los que dispone el comprador para corregir posibles errores que se den en la formación del contrato en la fase de la contratación electrónica en cuarto lugar de la lengua en la que se puede formalizar el contrato si son varias lenguas varios idiomas en las páginas web y por último de las condiciones generales de la contratación esto es si ese contrato va a quedar sujeto a condiciones generales de la contratación o no además de esto que esto son una serie de requisitos de deberes de información que se recogen en el artículo 27 de la ley de servicios de la sociedad de la información además de esto el empresario tendrá que informar al consumidor al comprador del coste que le va a suponer la utilización del medio electrónico mientras dure la contratación de las características esenciales del bien o servicio que se quiere vender y comprar de los gastos de entrega o de desplazamiento si los hubiera del plazo de vigencia de la oferta de la duración contractual mínima si lo que se va a contratar es un servicio de las circunstancias en condiciones en que el vendedor podría suministrar un producto de calidad o precio equivalentes si es que llegado el día no pudiera ofrecerle el que se ha comprado y de las modalidades de pago además de ello estos son unos deberes que se recogen en el artículo 27 del texto refundido de la ley general de defensa de consumidores y usuarios además de ello de la dirección del establecimiento del empresario donde el consumidor podría hacerle llegar las quejas si es que o las sugerencias o las solicitudes de información si es que procediera si es que llegara el caso y la información relativa a los servicios de asistencia técnica donde tiene que acudir el consumidor si necesita de asistencia técnica sobre todos estos extremos tiene que informarle al consumidor antes de que se haya perfeccionado el contrato ¿qué pasa si un empresario no cumple con alguno de estos deberes de información y se le denuncia? bueno pues la respuesta a esto lo encontramos en la ley de servicios de la sociedad de la información que sepan que la primera consecuencia es que se le va a imponer una sanción económica a ese empresario se pueden estar preguntando ahora mismo ¿se denuncian a muchos empresarios que se dedican a la contratación electrónica por incumplimiento de estos deberes de información? bueno pues la respuesta es que no y la razón o no en comparación con lo que se tendría o con las denuncias que tendrían que existir porque hay denuncias y seguro que en las en las OMIC y en las oficinas de defensa de los consumidores las hay especialmente con algunos artículos como venta de billetes aéreos o de turoperadores y demás pero en números son pocas la razón de que no haya muchas sanciones de que no se impongan muchas sanciones económicas es de mera logística y es que no hay suficientes inspectores de consumo para para si me lo permiten utilizar la expresión para dar abasto para atender a todas las peticiones que hay de control del comercio tradicional como para encima meterse a a vigilar o a estar atento de la contratación electrónica en algunas ocasiones que he tenido de hablar y de y de intercambiar opiniones con con inspectores de consumo se quejan de de el poco número de inspectores que hay para atender el tanto trabajo que existe ahora mismo que sanciones económicas le ponen a estos empresarios bueno pues las sanciones oscilan entre los 30.000 euros y los 600.000 euros ahí va la cuantía hay insacciones leves hay graves o las hay muy graves las las un ejemplo de infracción grave para que se hagan la idea es querer o pretender sujetar un contrato a condiciones generales y no facilitarle los ejemplares de las condiciones generales a los a los consumidores no poner a disposición de los consumidores el ejemplar de las condiciones generales además de ello además de imponerle una sanción la ley de servicios de la sociedad de la información señala que la infracción deberá publicarse en dos periódicos uno de tirada nacional y otro de tirada donde tenga la sede social el empresario que ha incumplido y en función de la sanción impuesta su publicación procederá también en el boletín oficial del Estado la sanción a estos empresarios que no cumplen estos deberes se puede graduar se puede graduar pues en función de la intencionalidad que haya tenido el empresario al cometer la infracción del plazo en el que haya estado incumpliendo de la reincidencia de los perjuicios que haya causado y de otras circunstancias además de ello se pueden adoptar medidas provisionales como por ejemplo la suspensión temporal de la actividad en internet las condiciones generales bueno no tenemos mucho tiempo para detenernos en esto voy a ir a la idea central voy a ir a la idea central y es lo siguiente los empresarios que se dedican a la contratación electrónica pueden sujetar esos contratos a las condiciones generales la existencia de las condiciones generales no es algo malo los consumidores los particulares no tenemos que ver las condiciones generales como algo malo como algo lesivo a nuestros derechos porque no es así en ocasiones no ocurre así están justificadas desde un punto de vista legal no podemos dar la hora porque no hay tiempo de la justificación pero tienen que saber lo siguiente es legal que es lo que a ustedes les interesa en este momento la cuestión la problemática que plantean las condiciones generales en la contratación electrónica es la de la de cómo debe incluir un empresario las condiciones generales en la página web y sobre este punto tienen que saber que se puede hacer la inclusión de dos formas distintas la ley lo permite la primera hacer pasar obligatoriamente al empresario al particular perdón al comprador por una página web en la que tenga que leer las condiciones generales primera opción la segunda a través de un link que en alguna de las páginas de la contratación se incluya un link un enlace que nos lleve al consumidor o al comprador que quiera a conocer el resto de las condiciones generales cualquiera de las dos formas es válida los empresarios más precavidos nos suelen obligar a los compradores a pasar por el texto de las páginas web los menos precavidos pues ponen un simple enlace la prueba de que se le ha puesto a disposición del particular las condiciones generales pesa sobre el empresario hemos visto un producto que nos interesa se cumplen los deberes de información que pesan sobre el empresario es un empresario diligente las condiciones generales han sido dispuestas conforme marca la ley hemos tenido acceso a ello llega el momento de decidir si compramos o no que sepan que en la contratación en general también en la tradicional el momento clave es el de la perfección del contrato porque ahí es cuando nace el contrato hasta entonces las partes no están obligadas no están vinculadas una con la otra el momento clave es la perfección bueno cuando se perfeccionan los contratos electrónicos a partir de que momento el consumidor está obligado ya a comprar porque ha contratado que sepan que la perfección del contrato electrónico varía en función de que la contratación se haya realizado por página web o por mero intercambio de correos electrónicos cuando es por página web el contrato se perfecciona desde el momento que el comprador pulsa sobre el icono del producto donde dice comprar cuando clique ahí desde ese momento el contrato está perfeccionado si la contratación electrónica se ha hecho por intercambios de correos electrónicos el contrato queda perfeccionado desde el momento que el correo electrónico en el que nosotros le enviamos nuestra aceptación al empresario se aloja en el servidor del empresario desde ese momento el contrato está perfeccionado y cuando se perfecciona un contrato electrónico en qué lugar se entiende perfeccionado el contrato eso es importante porque el lugar es el que determina la jurisdicción que se le va a aplicar a ese contrato si después hay problemas y puede ocurrir que nosotros aquí en Salamanca estemos comprando en una página web de un empresario que su sede está en Madrid y las páginas están alojadas en un servidor de Madrid pues bien con respecto al lugar de perfección del contrato tienen que saber que si en la operación interviene un consumidor el artículo 29 de la ley de servicios de la sociedad de la información señala que el contrato se entiende perfeccionado en el lugar donde tenga el consumidor su domicilio en ese caso sería aquí en Salamanca si nosotros estamos contratando desde aquí aunque el empresario y sus páginas web estén en Madrid se entiende perfeccionado el contrato aquí en Salamanca y eso hace que si hay problemas en la contratación y hay demandas o denuncias donde se llevará el caso serán los juzgados de aquí de Salamanca esto si interviene un consumidor si no interviene un consumidor en la operación de contrato electrónico en ese caso el contrato se entiende perfeccionado donde tenga su sede social el empresario que sería en Madrid perfeccionado el contrato entonces el empresario tiene que seguir ofreciendo la información al consumidor esto se conoce como el acuse del recibo no sé si les ha ocurrido a ustedes alguna vez que después de realizar un contrato electrónico una contratación electrónica les ha quedado duda de si lo han hecho bien o no o por ejemplo puede ocurrir que se les haya quedado como se conoce en el argot informático colgado el ordenador en algún momento hayan tenido que repetir la operación y ya no saben si han comprado una vez o han comprado dos bueno para evitar cualquier tipo de dudas de estas o de este tipo el legislador le obliga al empresario enviar un acuse de recibo al consumidor al comprador cuando haya finalizado el proceso de compra y ello lo puede hacer el empresario de dos formas distintas la primera que justo después de que hayamos introducido los datos con los que vamos a pagar nuestra forma de pago justo después hayamos dicho ya definitivamente si compro nos aparezca automáticamente una página web en la que se indique hemos recibido su petición estimado señor Batuecas Caletrio hemos recibido su petición la archivamos con el número de registro tal el número que sea y procedemos a enviarle el producto a la mayor brevedad posible primera forma de enviar el acuse de recibo la segunda es el legislador le permite al empresario que si no hace eso en el plazo de las 24 horas siguientes le envíe un correo electrónico a una cuenta de correo electrónico que haya señalado el particular indicándole cuál es el número de referencia de la operación y en cuánto tiempo le va a suministrar el producto y demás esa es la razón por la que en algunas fases de la contratación electrónica en ocasiones a nosotros nos piden en la página web que introduzcamos una dirección de correo electrónico para cumplir con este deber de este deber de información posterior termino ya bueno hemos comprado nos han enviado la cursa de recibo y llega el momento de ejecutar el contrato ¿qué es lo que tienen que saber de esto? bueno básicamente que el texto refundido de la ley general de defensa de consumidores y usuarios que es el que marca cómo se tienen que ejecutar los contratos dice que el empresario tiene 30 días desde que envió la cursa de recibo para comprar para ejecutar el contrato perdón si el vendedor después de que hemos perfeccionado el contrato no puede cumplir en ese caso le deberá informar porque por ejemplo se ha quedado sin mercancía que ocurre en la práctica en ese caso deberá informar al consumidor de la falta de disponibilidad del bien que en ese momento no tiene el bien y el comprador podrá elegir por ejemplo que le devuelvan el precio que pagó que le devuelvan el precio que pagó si decide esto el empresario está obligado a devolverle el dinero en los 30 días siguientes o el consumidor el comprador lo que también puede elegir es que el empresario le ofrezca un bien de calidad superior a igual o superior a la que le había comprado si eso es así si opta por esto en lugar de que le devuelvan el dinero el empresario tiene 30 días para entregarle el bien en la contratación electrónica por ser una contratación a distancia se aplica el llamado derecho de desistimiento y ustedes tienen que saber sobre este extremo que en razón a que estamos contratando con personas que no vemos en la contratación electrónica y ser una contratación que se llama a distancia la ley el legislador permite que el consumidor pueda desistir de un contrato perfectamente celebrado válidamente celebrado sin alegar ninguna razón en el plazo de los 7 días siguientes haber recibido el bien eso es el derecho de desistimiento desistir de un contrato válidamente celebrado sin tener que dar ningún tipo de razón en ese caso el consumidor el comprador tendrá que devolverle el bien al empresario y el empresario tendrá que devolverle el precio que pagó el comprador los gastos de envío en la devolución son del comprador eso es el derecho de desistimiento desistir de un contrato que ha sido válidamente celebrado hay hay unas pequeñas excepciones hay una serie de bienes en los que no se puede ejercitar este derecho de desistimiento que son por ejemplo en los bienes que estén sujetos a fluctuación que varíe el precio de unos días a otros no se puede ejercitar este derecho porque podría haber compradores que compraran cuando el bien está a bajo precio y pretender devolverlo desistir del contrato a los tres días y obtener una ganancia tampoco cuando los bienes han sido confeccionados siguiendo las indicaciones del comprador por ejemplo que nos hagamos un traje para que me entiendan en una casa de moda o en un modisto que un sastre que tiene página web donde nosotros le hemos dado las medidas de nuestra talla pues bien como nos hacen el producto siguiendo nuestras concretas especificaciones no se puede ejercitar el derecho de desistimiento tampoco cuando lo que compramos es periódicos prensas artículos científicos que nos descargamos de la red o discos de música de acuerdo porque el consumidor tiene la opción fíjense o piensen ustedes en consumidores que se descargan todos los días el periódico pagan un euro por ello se leen el periódico y después pretendieran ejercer el derecho de desistimiento le digo el periódico desisto y que me devuelvan el euro o un disco de música un disco de música lo graban y después de que lo han grabado pretenden devolverlo bien pues no se puede y lo último que hay que saber de la contratación es cómo se prueba que se ha celebrado un contrato electrónico en caso de que surjan de que surjan conflictos o controversias entre las partes y qué problemas está ocasionando ahora mismo el pago electrónico las dos cuestiones y sobre esto en dos minutos una cada uno les digo lo siguiente el contrato electrónico el valor que le están concediendo ahora mismo como los jueces es el de la prueba documental cuando una cuando una parte en un proceso pretende alegar como prueba un contrato electrónico lo que hace es en un CD o en una memoria USB llevar el archivo que prueba que se ha realizado la operación y el valor que se le está concediendo a esos archivos es el de un documento es igual que si presentaran un documento en papel y las pruebas periciales que se le hacen al documento electrónico son las mismas que se le hacen al documento en papel eso significa que es importante tiene mucha importancia que ese archivo vaya firmado electrónicamente o no porque las garantías que ofrece la firma electrónica son mayores que un documento que no va firmado electrónicamente y con respecto al pago electrónico qué tienen que saber bueno pues tienen que saber en primer lugar fíjense las cantidades de operaciones de pago electrónico que se hacen a diario y no pensemos ya solo en internet sino fíjense las veces que ustedes utilizan una tarjeta de crédito son muchas son muchas las que lo utilizamos bueno pues el pago electrónico no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico tan solo hay un artículo en todo nuestro ordenamiento jurídico yo no sé no conozco desconozco cuántas leyes componen nuestro ordenamiento jurídico a mayores desconozco cuántos artículos componen nuestro ordenamiento jurídico pues en todo el ordenamiento jurídico solo hay un artículo que se refiere al pago con tarjeta ¿qué pasa cuando uno nos roba nuestra tarjeta y empieza a utilizarla? ¿qué ocurre ahí? bueno pues yo le puedo reclamar al banco ¿quién se va a hacer cargo de esa cantidad? ¿qué reglas se aplican aquí en suma? tienen que saber lo siguiente si el banco o nosotros hemos sido negligentes con la tarjeta el culpable quien tendrá que asumir las cantidades es la parte negligente un consumidor un particular es negligente en el uso de su tarjeta por ejemplo si tiene a libre acceso que cualquier tercero pueda conocer el pin de la tarjeta o que cualquiera fácilmente pueda acceder a ella y utilizarla está siendo negligente luego él será él tendrá que asumir las sumas las cantidades del tercero que haya dispuesto de la tarjeta si el negligente es el banco él será quien tenga que asumir las cantidades un banco es negligente por ejemplo cuando nosotros después de haberle informado que nos han robado la tarjeta permite que se siga utilizando ese número de tarjeta él tendrá que asumir la operación el problema en la práctica se está planteando entre los particulares cuando ninguno de los dos ha sido negligente cuando una persona ha custodiado su tarjeta diligentemente y su PIN y cuando un banco también ha obrado diligentemente ese es el problema y aquí quien asume esas cantidades cuando un tercero empieza a utilizar nuestra tarjeta bien sea en un comercio tradicional o en la red bueno pues la solución aquí es la siguiente de los de la cantidad que se haya utilizado con la tarjeta por parte del tercero nosotros responderemos de los 150 primeros euros y a partir de los 150 primeros euros quien responde de la cantidad es la entidad de crédito si nosotros hemos sido diligente y sin darnos cuenta un tercero nos ha robado la tarjeta y ha empezado a utilizarla bien en el comercio tradicional o en internet y gasta 3000 euros de nuestra tarjeta y nosotros nosotros la hemos guardado diligentemente no sabemos ni que no la han robado y el banco también porque el banco ha estado pensando que quien la estaba utilizando éramos nosotros en ese caso nosotros respondemos de los 150 primeros euros la entidad de crédito del resto esto es así porque nosotros lo tenemos firmado en el clausulado de nuestras condiciones generales que ninguno leemos las condiciones generales son esas cláusulas en letra minúscula que están redactadas en los reversos de los contratos y que sepan ya por último y con esto cierro mi intervención que las entidades de crédito tienen concertados seguros que son después los que se van a hacer cargo de la parte que le correspondería asumir a ellas me ha atropellado el tiempo le pido disculpas a la mesa por el exceso de los 10 minutos de más y espero que la intervención haya resultado de su interés muchas gracias